¡Coloco! 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 ¡Apí, apí, apí! ¡Apí, apí, apí! ¡Allá viene la copia! ¡Viene volando! ¡Acaba de entrar! ¡La vejita triunfe! ¡Y cada veja! ¡Con su pareja! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Esta es la medida! Yerbe, hielbe, hielbe, hielbe Amén ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Esta es la beca! ¡Piope, iope, 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 iope! ¡Obia de sanguro! ¡Poló, poló, poló, poló! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Eno,bru! ¡Ey, ey! ¡Ey! ¡Otro pedacito, Alberto! La milpa A usted le gusta la milpa, a mi también El bochito Miren profe, está María Conchita, las pipis y ganas El bochito, el niño perdido del nuevo también Muy bien, pues las cuatro están seleccionadas como para entregarlos inmediatamente Saludos para Elizabeth, Luis Beltrán también, saludos profe Y para todos, deseado ganarles un año Con mucho gusto Para Guaymas, saludos a la gente de Guaymas Guaymas, Guaymas en palma Usted dígame, la gente de Toczón Paco también, saludos Y los Toczón Paco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!